Un chaval, tengo un problema ¿Y ahora qué pasó vos? Nomás decía que te pegó tu novia No hombre, no es eso, no tengo dinero para darle nada para el 14 de febrero Pero tengo una idea y ustedes me van a ayudar Está bueno Después de planearlo todo Amor, como que está haciendo mucho calor, ¿verdad? ¿Verdad que así, amor? ¿Qué te pasa, amor? No, 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 nada, nada Lo único que tengo es amor para... Espero que entiendan directas porque no tengo dinero Este 14 de febrero lo importante es No son los regalos, ni nada, los chocolates, ni las rosas Lo importante es estar con la persona perfecta Amor, ya escuchaste, es que lindo mensaje La verdad que eso es lo importante No importa los regalos, no importa nada más Sino que estar al lado de la persona que uno más ama Cierto, amor Amor, tú sabes que este 14 de febrero Lo importante es estar juntos No importa los regalos, lo material ¿Tienes regalo o no? No, no tengo ¿Qué? 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 Esa onda de muchachos por ayudarme Pero la verdad que se enojó porque no le di regalos Entonces se fue con otro Pero bueno Qué cagado Bueno, igual están a tirar par otro día Hay los demás ¿Se van por las sombras? ¿Se helaban el chiquito? Sí, vamos Ay, 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 ¿por qué las mujeres se dan así? No se fijan en los sentimientos Solo en el dinero, los regalos Anselmo, ¿y vos para dónde vas? Y ahora quiere que me ponga ropa cara Mira, a ver a mi novia ¡Vos tenés novia! Valenciaga, Gucci, Prada Valenci... Compa, me gusta su vieja Y si hay pedo, lo arreglamos Ve que gordo más hijo de su madre Cosco, ¿cándo has hecho mierda? Según las estadísticas 9 de cada 10 hombres Son rechazados Cada 14 de febrero Ánimo campeón Nunca es tarde para volver a intentarlo